No más que no he andado de pedicho ahorita, hermana, porque andaba bien ocupada, pero prepárate. ¿Qué? Dice, y todos los trucos. Mándame un saludo. Ay, ahorita ando bien ocupada aquí acostada. Mira, hermana, me ando mandando saludos. Estoy muy... Vengo con el Suri. Suri no puede voltear, pero ahí se los enfoco. Porque Suri viene, este... Pues manejando, bebés. Porque me va a llevar ya a León. Ya me... Ya vamos a mitad de camino para los que nos quieran agarrar este... Entre por aquí, no. No podemos decir bien la ubicación. Porque puede ser que yo sea violada, ultrajada y embarazada sin querer serlo. Porque ya todos los chavos... Dice, ¿qué? Dice, tú me dices si te mando... Ay, amiga, qué vergüenza. ¿Cómo me vas a mandar ropa? Qué pena. Pero está bien. Ahorita le doy una checada. A tu página y me haces. Ay, la Wendy Cano. Wendy Cano, cuerpo de mujer. Dice, ¿y tu perro? ¿Cuál perro? Tengo dos, tres. Tengo a mi bebé Gohan, a la perrita y a la hija. La que me siga diciendo, Mónica, mil rostros. La voy a bloquear, perras, ¿eh? Dice, por acá... Ay, no, hermana, señor. Me puse bien sabrosa, bien suculenta. Me fui con el... Con el Sebas, con Sergio Herrera y con Sergio Gabriel. Él, el que hace fechas con Gloria, con... Horta, trae Jessy y yo, y así. ¡Hora! Se te cayó el envoltorio, bombón. No estén de putas con Suri. Él tiene pareja. Tiene su novia. ¿Es verdad que sí, Suri? Sí. Tiene su novia. No estén de perras. Que te pase bien, dicen. No empiecen, hermanas, con su cachonderío y andar de puercas y eso. Pero, él es una persona muy, muy seria. Suri está trabajando. Al menos de que ustedes ya le marquen o lo busquen por las redes. Y, pues, no sé. Pero yo siento como que no cae en la tentación porque él me habrá muy bonito de su novia. Dice, ya no necesitas los aretes de estrellitas. Ya termino. Cállate, vamos. Pues traigo rota la oreja. ¿Cómo me los voy a poner con la oreja rota? Ay, hermanas, ahorita me voy a dormir. Ya fui a la cita de la visada, ya, bebés. Ya. Ya, por fin. Por fin. Fui a antier y ayer. No, ayer y a... Ay, no, antier y ayer. ¿O qué? Antier y hoy. Ay, qué estúpida. ¿Por qué te llevan escondido en la... Ay, no me llevan escondida, estúpida, pues tengo sueño. ¿Quién te madrió? Nadie. Eh, haz live en TikTok. ¿Cuándo te arreglan las cejas? Ay, ahorita no me ando arreglando nada. Wendy fans, saludos. ¿Qué te pasó en la oreja? Se me reventó, mana. Pinche vocerrón. Hermanas, acuérdense que en este celular se me distorsiona la voz y de repente soy yo así. Bien feo, pero es por el celular. No sé por qué no pasa en Instagram. No sé por qué me pasa nada más en Instagram. La Sailor también andaba ayer con nosotros. Ay, aquí anda la perra. Y la Sailor ya está bien delgada, ya hasta el aire se la lleva. ¿Hace cuánto conoces a Sebas y a... A Sebas lo conozco hace mucho. No recuerdo, pero ya son muchos años. Cuando yo recién venía a México y él me presentó a Arica Buenfil, un amigo de él. Y a mí, a Paola, hace años que veníamos... Creo que yo todavía ni tenía chichis. Como hace cinco años. Y a Sergio también. Sergio trabajaba con Joel. No seas huevona, Wendy. Ay, hermana, yo ando bien cansada. No me estoy levantando a falsos. Huevona, escucha, amigado. Puente, ¿y por qué te pinta la raíz negra? Mandé a ponerle raíz a mi peluca negra. O sea, a mi peluca rubia le mandé a poner raíz con Ricky Lips. Y este... Ya, así ya me gusta a mí. Nico, Nico está en la que en su casa está grabando. A la una entraba, ¿verdad? Y luego, la verdad, ayer me fui al Guamance un ratito y me puse muy tomada. Muy tomadita, poquito. Después me fui con los amiguitos, nos fuimos a otro lado. A seguir un poquito el after. Con la canción de Yuri ya te va a gustar mucho. Wendy, ¿ya cuenta qué pasó con Marlon? Nada. Ay, cómo me encanta a mí hacer chisme y pedo. Yo ya soy como Poncho, ¿eh? Yo ya hago mucho... Voy a hacer muchos chismes y enredos falsos para crear polémica. Nada, Marlon, está bien todo. Esos comentarios que te hacen de broma me parecen muy ofensivos, Wendy. Ay, hermana, no te preocupes, yo ni me enojo. Ay, perra, por eso estás bien cansada. Uy, te enojas. Wendy, ¿me funaron algún consejo? Dicen. Ay, hermanas, ya no me lo están diciendo cosas a don Paula. Dice, hola. ¿Cuándo ponchen, diya, mero? Hermanas, pues miren, la primera cita de la visa fue a la cita de la mañana. Y la de hoy a las diez. Diez y media de la mañana. Y por ya. Amén. Wendy, soy adicta a ir al premier. Uy, bebé, a mí también me encanta el premier. Y los viejos se sacan toda la ñunga y todo bien padre. Y luego a veces llevan una... Llevan una... Hay una hora cierta en el premier donde ponen a todos los haitianos hacia arriba en el té y gol. Y todos se sacan aquella que les platiqué y giran. Giras bien feo, ¿eh? Giran bien feo. Es el premier este en Tijuana. Está ese y está el Hawái. El Hawái. Después del premier termina... Es que el premier lo cierran a las tres. Y me ataca. Eso me hace girar. Y pues yo quiero seguir viendo escándalo y me voy al Hawái. Allá la voltecita es de donde está el arco de la revolución ahí en Tijuana. De seguro ya te echaste a Labrad Medina. ¿Quién es el Labrad Medina? No lo conozco. Minche loca, no me metan en chismes. Sí, Zuri trabaja de... De así, de llevar a... Ya ha llevado a diferentes artistas. Yo soy la más jodida que ha llevado. Pero ha llevado a varios en el palenque y todo y así. Karina fue ayer al premier. ¡Ay, pobre perra! Iker, el niño millonario, dice a ma. Hola, Iker, ¿cómo estás? Iker, tú no estás escuchando las cosas estas que yo estoy platicando, hijo. ¿Cómo estoy? Estoy bien, Iker. ¿Qué cuentas, Iker? Creo que te ibas a ir a un lado, ¿no? Mira, Iker, te quiero decir que te... Te envidié mucho cuando te fuiste a gira con Karol. Es lo único que voy a decir hoy. ¿A quién te echaste ayer? Ay, a nadie, hermana. Yo soy una dama. Y luego menos porque estaba en el depad del Joel. Y yo respeto mucho el departamento del Joel. Ay, hermanas, ya las voy a dejar. Ya me está teniendo la cabeza porque hablé mucho. Pues, ya, hermanas, ya quedó lo de la visa, me la entregan como en diez días. Miren, duré más formada. ¿Cuál brandó? Duré más formada que lo que llegué y me dice el muchacho. Me dice el muchacho. Vas a tele... ¿Cómo? Ahí se me olvida. A televisión, a edición. Y le digo, sí. Y dice, ¿a trabajar verdad? Y le digo, sí. Me dice, ¿de qué? Le digo, pues, para la tele, para el trabajo. Dice, ay, sí, verdad, perdón. Aprobada. Brasil. Adiós, gracias. Adiós. Muy buena onda el chico. Me trató muy bien. Me trataron muy bien, la verdad. Ay, pero había unos americanos bien papacitos con ganas de hacerle unas trencitas a uno que traía su pelo rubio y bien natural. Y yo me sentía bien mal. Miren, con mi raíz bien negra. Y el muchacho, todo que ves. Baby, qué amargura me da. ¿Tienes chile o concha? Ay, qué broma está, güey. Dice, hay invitado. ¿Dónde, loca? Cochina, no te has bañado. Ay, cómo te atreves. Igualada, me bañé tempranito para irme a lo de la vista. Que me vea bien culera porque estoy, este, porque estoy, este, ¿cómo se dice? Pues, desvelada y cansada. Y ahorita me desmaquillé. Yo andaba bien maquillada, vamos, andaba muy bonita. Pero desmaquillé para venirme así. Miren, hasta traigo una almohada y todo. Ponte el filtro del payaso. Ay, déjenlo, busco. Ahí está. Ahí está ya. Ay, dice, dice mi cirujano, el doctor Iban Mercado. Saludos desde el quirófano, ya te esperamos. Ay, que el doctor Iban Mercado ya anda agrandando la reata y dice que me la quería agrandar. Ay, qué chistosa, es que traigo el deseo de payaso. Ay, Dios, se me quitó. Este, doctor, sí quiero. Ya sabe que me va a hacer mi otra lipo, pero ahorita voy a ir a... Ay, la aquí, ver. Voy a León apenas y ver. La noche va a salir con mi amigo el... Yair Canoboy. Vamos a ir a cenar y luego a la... Este, sí quiero, doctor, usted sabe que yo quiero, pero... Ahorita por el trabajo, pero en cuanto me tengo de una escapada, me hace una lipo y me pone más culo y piernita y así. Por eso estoy comiendo bastante para engordar mucha grasa. ¿Vendrás a Miami? Ajá. Payasita. Y ahora les voy a dejar el manastro que ya me dolió la cabeza porque ando desveladita y me voy a tratar de dormir un rato. Cuídense mucho y les mando un beso en el mero culazo. Dice, ya dijiste. Ay, no, doctor, ¿cómo cree que me va a agrandar esa cosa? Dios mío, si antes no hay yo cómo cortármela a la chingada. Este, no, no se crean, no me lo quitaría. ¿Por qué me olvidé del pasado y de ver? No, ya no más cirugías. Ay, sí, lo que tú digas, preciosa. Tú dime qué hago. Y el Kevin Álvarez. Kevin, ah, Kevin, mi maquillista. Ah, se va a ir conmigo a París, Kevin, a maquillarme todos los días. Díganle a Kevin que no va de vacaciones. Va a trabajar la perra porque luego la me etiquetó. ¿Por qué no has maquillado a Wendy? Y la perra pone, ya pronto nos vamos a trabajar de vacaciones. Va a trabajar de vacaciones, pinche loca. Vas a trabajar, mija. Sí, tu maquillista de uso diario. Ah, sí, diario me va a maquillar Kevin allá. Pues va a tratar de verme guapo, bebé. Me sentía fea como Betty. Con el acto de la motella, Moet. A que me para calma para que me lo haga como él. Cuenta por qué ya no se siguen Kevin y Tatán. Ya no se siguen. Ay, qué chisme tan bueno, padre mío. No sé, bebes. No sé por qué. Wendy, ¿cuándo vas a andar con Nicolás? Ay, andaba a yantir con Nico y con Agus. Hicimos carne asada, invitamos a Marie Claire. Y fueron varias personas. Nomás no pude invitarme a un viejo. Si me lo hace mejor. Mi hermano me mandó un mensaje a un viejo de Facebook. Que si le prestaba cinco mil. Y que me los daba en abono. Dije, pero tú quién eres amigo, no te conozco. No, yo te sigo. Pero le dije, estás loco. Yo no te fallo. Le dije, hola. Le dije, cálmate, cabrón. Ay, ya me mandó un mensaje a Nico. ¿Sabe qué quedó el perro? No le voy a contestar. Dígale a Nico que no le voy a contestar. Que porque estoy muy molesta. Porque vi cómo dejó que se le sentara una mujer. Ahí en el programa de la hora feliz. Ahí en Unicable. O sea, que no me importa que se le siente. Pero pues, ay, ahorita quiero así como. Estar tranquila. Y luego Nico me cuenta puros chismes. ¿Qué dice Nico? Uy, no, bebé. Tampoco. O sea, no te puedo contar mis cosas personales. Mis mensajes personales. O sea, te dije que me mandó un mensaje. Pero no, ¿qué? No puedo decir que, bebé, también tú debes de. Debes de. De poner tus límites, bebé. Del chisme. O sea, del chisme hay que poner límites. ¿Cuándo te verás con Jerry? Bendiciones. Ay, la Jerry la anda en Veracruz. Luego. La perrita dice que no le importa. Cuando anda aquí en México. Pues nunca sé cuándo anda aquí. Tu voz. Acuérdense que la voz se distorsiona. Aquí se hace gruesa. Pero no se ha hecho. Jess en inglés. Kimmy Fine. Blue Yellow. Blue Demon. Todo lo que me sé en inglés. Sí, hermanas. Ya me la probaron. Ya me la probaron. Y yo quería probársela al de ahí del consulado. Qué chistosa. Dice. Es que déjenme enseñar a Curie mi. A Curie. A Curie yo. Mi filtro de payaso. Mira. Papá de payaso. Por eso ando muy chistosa. Ay, Wendy. Andas bien chistosa con tu filtro del payasito. ¿Por qué te dije Curie en vez de su? Qué pendeja. Ay, no empiecen que lápiz. Yo no soy lápiz. Ahora sí, ya las voy a dejar, hermanas. Porque, ay, así siempre digo y dime, güey. Quiero echar flojera. Rascarme mis partes nobles. Todo. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Tú te fuiste y yo me puse otro plebe. Más buena, más dura, más leve. Tú no. Tú eras la mala suerte. Me a tus buenas bendiciones me lleven y quiere. También te echaste a Josmer. A Josmer Reynosa, el de Woman. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, al rey no son. No, hermanas. Levito. Dijiste que ya te ibas y no te has largado. Ma. Perra. No me hables así. Wendy no es lápizito porque tiene un crayón sote. Ay, qué chistosa, güey. No mames. Ya llegué a levantar el evento. Ay, pobre perra. Eres la que menos quería que te metiera la fragmentada. Es bien metiche. Mi ex me mintió tanto como Wendy diciendo que ya se va de los leyes. Ay, qué fea, eh. Cuenta que dice mi esposo Nico. Ay, no, no les voy a contar. Oye, Wendy, no te tocó ir al concepto de Karol G. Sí me invitaron. Aunque no lo crean, me invitaron. Y tenía boletos hasta adelante. Pero yo ese día grabé un comercial de Eman MC Sneaker y no pude, hermanas. Oye, que rompimos, dice el Agustín. Que rompimos. Yo nada. Siempre si van Sergio y Sebas, no se vayan a preguntarles. Amigos, vayan a Vallarta. Es que no quiere ir el Sebas. Que porque mis amigas, las robustas son el demonio. Que porque se ponen bien pedas y que hacen pura locura. Le digo, pues tú no hagas locuras. Nadie te obliga a hacer locuras. Tú tranquilo. Yo fui a Guadalajara y estuvo perdísimo. Dice la fragmentada. ¿Y quién te preguntó, bebé? ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No más ves entrevista, ¿verdad que no? Ay, perra. Ay, cómo no me gustaría la fragmentada que me mandaras un nahuachile de ahí, de la pata salada, de la, de la... Jaiba pata salada y de Mazatlán. Ay, qué rico. Cómo me encanta ir. Dile que no le envíe porque ya no me dolió lo que que no me recibió. ¿Por qué te la crees que te pareces a Karol? Yo nunca me la he creído y nunca he dicho perra, ¿eh? No me andes levantando falsos. Bloquienla todas. Ahí está tal Veróniquita, no sé qué. Che, vieja. ¿Cuándo vienes a San Diego, California? Ay, ahorita ando bien ocupado. En una hielera, hermana. Baila Trixi Laniqui conmigo a Vallarta también. Pues es que para reírnos, ¿de quién nos vamos a reír? Nos llevamos a ellos. Ya no soy bien. Así fácil me caí. Así me levanto. No tienes otra cara que poner. No, a mí me gusta ese del payasito. Vamos a... Ay, a ver si ya les dejo adiós. Ya no les voy a contar nada. Y les iba a contar el chisme, pero son bien payasas. A rato las veo. Gracias. 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 Gracias.